Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? El día de hoy quiero hablar sobre el coronavirus, especialmente el coronavirus canino, ya que hay una gran desinformación, no solo en Colombia, sino en muchas partes del mundo, respecto a este tema y la preocupación de todas las personas que amamos a estos animales, es que por esta desinformación están abandonando, están botando, están sacando de las casas a los perros, lo cual no tiene ningún sentido, ya que el coronavirus que nos está afectando a nosotros no tiene nada que ver, no se contagia por el perro, no se contagia por el gato, sino que tienen sintomatologías y niveles de contagio totalmente diferentes. Hoy me acompañan el náuzer gigante y mi jova bármita. Ahora sí, hablemos sobre el coronavirus canino. Pues lo primero, es una enfermedad viral intestinal que afecta únicamente a los perros de todas las edades, no solo a los cachorros. Lo que pasa es que con los cachorros, hay una mayor probabilidad de contagio y de que esta enfermedad causada por un virus pueda ser mortal. Es una enfermedad altamente infecciosa y contagiosa y también es de curso agudo. ¿Qué quiere decir que es de curso agudo? Que tiene un inicio y un fin claramente definido. También tiene una corta duración. ¿Esta corta duración a qué se refiere? A que es una enfermedad que no dura más de tres meses. Es una enfermedad que pasa muy rápido. Si es tratada a tiempo, si ustedes ven la patología y la sintomatología en los perros, entonces la podemos tratar a tiempo y hay una altísima probabilidad de que el perro sobreviva y que no tenga secuelas. Bueno, la patología es muy simple. El virus invade el cuerpo, se posiciona cerca de los intestinos y se replica especialmente en las vellosidades del intestino delgado. Por aquí voy a estar dejando un diagrama en el cual pueden ustedes ver toda la parte en el sistema digestivo del perro y en la parte final es en la que este virus se instala y se reproduce. Bueno, hablemos ahora de los síntomas. Lo primero que quiero mencionar es que presenta unos síntomas muy, muy similares a la parvovirosis, con la diferencia que en la gastroenteritis es muy leve. Mientras que en la parvovirosis la gastroenteritis puede ser de síntomas graves o síntomas crónicos. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la incubación puede tomar de 24 a 36 horas. El perro presenta anorexia o una falta de ganas de consumir alimento, tomar agua. También presentan fiebres altas, aumentos en temperatura incluso hasta los 40 grados centígrados. Obviamente eso también puede traer diarrea y vómitos en algunos casos, posiblemente en la mayoría. Deshidratación y dolor abdominal. El tratamiento de este coronavirus canino es bastante sencillo. Es un tratamiento de soporte. ¿Qué quiere decir esto? Se aplican antivirales, hay una terapia de fluidos, entonces se hidrata de manera intravenosa al perro. Se le aplican estimulantes del apetito, se cambia un poco la dieta, se le ofrecen comidas que sean mucho más atractivas para el perro. Se le aplican también vitamina B y antiemétricos. Obviamente si está presentando diarrea y vómitos, también antidiarrheicos. Y para finalizar, se le aplica también protector de mucosa intestinal. Esto para evitar dañar todo su sistema excretor por delito. La prevención es lo más sencillo de este mundo, ya que mientras apliquemos un plan de vacunación en los tiempos adecuados y en los momentos adecuados, nuestro perro nunca va a tener este tipo de virus. Espero que hayan entendido todo, que sea muy claro. Y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre perros. ¡Gracias!